Que hace cuatro décadas era un país con una democracia que era el espejo de las democracias de América Latina. Era un referente, la gente oye, de alguna manera buscaba imitar ese modelo democrático. Un país petrolero, teníamos fama de ricos, realmente era solo la fama, porque realmente era una riqueza muy relativa. Bueno, y ese país, caramba, se encaminó por una ruta, hace 20 años se encaminó por una ruta completamente diferente. Y ese camino nos llevó a perder la democracia, a perder las instituciones, a perder el principio de separación de poderes, la independencia del poder judicial, tan importante para evitar que la impunidad se establezca como un solar en todo tu territorio. Un país en donde el hambre se convirtió en lo cotidiano, a pesar de que Rejón, en una oportunidad, dijo que los niños comían tres veces al día, dijo Rejón. Rejón, el hambre, la miseria, la falta de medicina, no hay luz, no hay agua. Y hoy en día hay seis millones de desplazados por el mundo, seis millones de desplazados. ¿Y a qué viene este cuento? Que no es cuento, que es historia, que lo estamos viviendo y los venezolanos lo saben perfectamente. Bueno, viene a que todo comenzó con mentiras, con mentiras. Y en política no se puede aceptar la mentira. O sea, la mentira en política debe tener una sanción altísima, altísima. Porque ahora, que ahora nos enteremos que había miembros del gobierno español.